Música Quieres meter las rodillas en el fango Para limpiar la mierda del lugar Quieres partir de la espalda trabajando Enterrado en una mina de metal Quieres tirar tu vida sentado En la oficina sin poder pensar Quieres dejar que consuman tu energía Para que la disfrute el capital Explóctame 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 El gobierno que me propongo formar plantea, como una de las reformas prioritarias, dotar al marco laboral español de unas nuevas reglas e instituciones modernas adaptadas a la economía global del conocimiento. Mira cómo se ríen las corbatas, mientras regulan tu derecho a trabajar. Mira cómo se ríen en los bancos, llamando crisis al sueño neoliberal. No pasa nada, sacamos las pancartas y nos sacan en la tele nacional. Mientras los polis vigilan con sus porras, no vaya a ser que vayamos a despertar. Explóctame, explóctame. Explóctame, explóctame. Explóctame, explóctame. Explóctame, explóctame. Explóctame, explóctame. Para garantizar un marco laboral justo, seguro y flexible. Sol. Explóctame, explóctame. ¡Splop damit!